Muy buenas gente, aquí seguimos con... Mira, se me pone aquí lo de GeForce Una experiencia GeForce, gente Muy buenas, aquí estamos un día más con lo que viene a ser Grounded Y a ver, a ver, tengo novedades, tengo novedades Porque he hecho cosas, he hecho cosas de hacer cosas En primer lugar, hoy quiero recoger dos chips Sí, dos superchips de estos que son para el Brassabot Porque en el último día nos quedamos a las puertas de encontrar el último Que nos quedaba hacer ahí dos menios por las ramas Para llegar a lo que es el laboratorio, el laboratorio en sí Así que hoy quiero hacer el superchip del laboratorio Y un superchip que hay en un hormiguero, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en esas dos cosillas Y a su vez, si nos da tiempo, quiero farmear alguna abeja Que ya he matado a una Me ha ido todo loco, gente, me ha ido todo loco Y ya me he enfrentado a una Y segundo, pues... Si algún mosquito cae, pues algún mosquito cae Pero ya veremos, según se vaya dando la cosa Quítame esto ¿Cómo? Quítame esto ¡Ay, así! Bueno, a ver, el tema luces He puesto esto, que es el farol de luciérnaga Pero escúchame Esto no alumbrará nada O sea, esto para darle un poquito de ambiente Está bien la cosa Bueno, como veis Ya tengo todo el techo de arriba Los dos secaderos aquí puestos Y aquí me he hecho una salita Que aquí veis la luz que da esto Que es poco y nada Mira, el fondo ni lo ilumina Tú O sea, el fondo ni lo ilumina Si te pongo aquí ¡Eh! No me gusta No me gusta Dos cosas Uno, voy a subir el techo hasta arriba del todo Porque... Me da como angustia, ¿no? Que está como todo muy cerca O... A lo mejor si quito el farol Lo reciclo, lo muevo Si quito el farol este Un rollo, yo que sé Lo pongo ahí de momento Ya en un futuro lo cambiaría a otro lado Da menos sensación de angustia, ¿no? Sí, a lo mejor era un poco por eso Puede ser Puede ser Bueno, aquí le vamos a meter... Se escucha mosquitos por ahí o algo de eso Yo creo que... Uno aquí Hombre, aquí detrás le puedo meter otro Vamos a meterle otro aquí Y... Y le voy a dar buena iluminación a esto Ya tengo bichos por aquí fuera rondando, ¿no? Vale, en fin Y aquí voy poniendo... Luego... Luego os lo enseño Acabamos aquí bien iluminado todo Y lo enseño perfectamente Esto guay Voy a poner todas las armaduras Gente, todas las armaduras que tengamos Las voy a ir poniendo aquí Va a ser la sala de armaduras Poquito a poco Vamos avanzando, ¿vale? Así que dicho esto Pues... Voy a comer, voy a beber Me preparo Y nos vemos en el laboratorio Pero antes de irnos Teníamos pendientes por aquí Un par de cosillas Me pica la oreja y me rasco Así soy yo A ver, os dije que me he cazado Una abeja, ¿vale? La abeja Básicamente lo que nos han dado Es polen Suelta polen Mientras te la vas cazando Pelusa de abeja Y el aguijón Así que... Tres cosas, tres analizamos Por cierto, también cogí un perrito caliente ¿Vale? Que con el hacha le di duro Y me llevé trocitos Y algo o algo Tenemos que investigar también por ahí En primer lugar Bueno, abeja disecada Recordemos que ya por subida de nivel Teníamos cositas Con lo cual Seguramente no nos den muchas cosas ¿Vale? Cabeza de abeja Lo que viene a ser prácticamente Los insectos Porque la armadura nos lo dieron Ya os digo Con el nivel anterior Que subimos ahí a tope Y con el polen Estornudo ninja Bueno Bueno, yo quiero ver eso Estornudo ninja ¿Pero qué es eso de estornudo ninja? A ver Estornudo ninja Eh... Invisibilidad Pellizco Y menos daño de ataque Vale, o sea Hago menos daño Pero me da invisibilidad Loco Y pellizco Pellizco no sé lo que es Vale Hice una nube de polen Que te oculta durante los enemigos Durante un periodo De tiempo breve Básicamente es bomba de humo Gente Haces bomba de humo Y al estilo ninja Te la aspiras Bueno Curioso Cuanto menos Eh... Y me ponía aquí Para construir algo nuevo A ver Aquí ¿Me has dado algo nuevo Que no me enteras? Ah, bueno La... La... Claro El este La abeja disecada Bien, bien, bien La cabeza Y luego será otro cuerpo Y tal Y tal Que sí, que sí, que sí Bueno, pues Desde la última posición Donde nos quedamos En el vídeo anterior Seguimos por el tronco Hacia arriba Y... Y... Y poco más Vale, hay que llegar ahí arriba Tengo que encontrar la tirolina A ver de dónde es Puede ser por aquí arriba Haciendo un mini parkour De estos a tope Sí, sí, sí Sí, sí Lo veo Lo veo Quitamos esto Para que no tengamos problemas Está aquí un poquito oscurito Pero bueno Yo creo que se ve más o menos bien ¿No? Venga Con calma, eh Contiento Que aquí una caída Puede ser mortal asesina ¿Por qué te mata? No Pero porque Tengo que volver a hacer Todo el circuito de nuevo ¡Ole! ¡Ole! ¿Por aquí algo escondido? Esto... Aquí... Mira, 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 mira Si hago parkour hasta ahí arriba Pero hoy no me la juego Eso lo cojo otro día Y mirad el pedazo laboratorio Tugun Pero bueno Ahora sí que sí ¡Ahora sí que sí! ¡Vámonos! Vale, ya me he llegado ¡Uh! Plántale la mano, eh Acceso al laboratorio Sí señor ¿Puedo tocar cosas? ¡Uh! Brasabot Bueno, Wendell Hilo de araña El Wendell este no la lía, eh Recordamos Profesor de instituto nuestro ¿Son niños que quieres? Hay, 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 hay Amigos Es que, a ver Te montas un super laboratorio secreto En el patio de tu casa Y los niños pues quieren jugar En el patio de tu ¡Uh! Password ¡Uh! ¡Uh! Que bonito ¿Me la, me la juego? Espera, voy a hacer Voy a hacer La típica de Me la juego Pero Pero con un tiento ¿Sabes? ¡Eh! Cuidado con los rayitos esos, eh Yo me la juego Hasta cierto punto Ahí está 500 de ciencia Tú Ni tan mal Vale, ahí hay arañas Venga, con calma, eh Con calma Muy bien Venga, vamos a ir con esto Vale, tengo que subir ahí arriba ¿Cómo subo ahí arriba? Buena pregunta Buena pregunta ¿Cómo subo ahí arriba? Pues por aquí no Tiene mala pinta, ¿no? ¡Oh! Bueno, increíble Increíble mi parkour Vale, aquí no hay que hacer nada Vamos bien, vamos bien Creo que No sé si por aquí debería de ir Pero esto se puede subir Yo creo que sí, ¿no? ¡Madre mía, tú! Espera, que esto no es el H A puño voy Ahí estamos Vale, ahora sí Venga Venga Aquí, aquí, aquí Te quería venir Calma Cálmense, cálmense Cálmense, cálmense Vale Me está haciendo más daño La pequeña que la grande Vale, pero Uy, que me deja sin estamina ¿Puedes coger esta mina? Gracias Bien Voy en parria ahí, voy en parria ahí Por favor, ¿te puedes cargar a la pequeña? Gracias Ahora sí Vamos a ver Tengo Uy, que le escondeo Coge, coge energía Toma ¿Dónde ibas? ¿A dónde ibas? Mal gome Uy, a tope Vale Vamos a ir gastando cosas Contiento Contiento Dirás Primero esta barrita Eso es, eso es Tú, tómate la barrita Con calma, ¿eh? Con calma Venga, que vamos muy bien A ver Eso Tenemos mucha comida Tenemos muchas cosas Vamos a tomárnoslo con calma Vale, ¿esto qué es? Para fabricar cosas Muy bien Vale, por aquí ¿Qué tenemos? Uh, ¿qué es esto? Problema de la tirolina solucionado A ver, ¿cuál? Fibra de la tirolina solucionado Pero tiene la fuerza de tensión De la tirolina De la tirolina Fibra de la tirolina Yo he denominado mi nueva creación Zippy Fiber Fibra de la tirolina Aplicaciones Fibra de la tirolina Fibra de la tirolina Fibra de la tirolina Muy bien Muy rico Solo algo sin calma Se sugeriría eso Esto no es un trifo Para elegir la tirolina Entre viajes A la periodontista Vale Voy a tomar tu palabra Doctor Tully Vamos por aquí Perfecto Vamos a ver primero que es ¡Eh! ¡Ah! Toma Te voy a ir bajando un poquito la vida ¿Eh? Claro Poquito a poco Dame la flecha Te cojo Te cojo Tiro la flecha Y te cojo la flecha Pero esto le quita poco, ¿no? Y con el martillaco este Bueno, vamos a poner el hacha Y vete dándome las flechas Que son mías Venga Del tirón De una Fácil Easy Ya nos conocemos Vale Con cuidadito Esto está cerrado Esto Digo, a ver si puedo quitar la telaña Que hay del otro lado Venga Otro Venga Con calma Con calma No tenemos prisa Con calma Eh, buen parry ahí Eh Toma Venga Vuelve pa' tu casa Oye, no tendré un jorjito De estos, ¿no? Tengo pero cocinado ¿Me valdrá para reparar? No, ¿no? Tiene que ser crudo Bueno Cosas que pasan Gente, cosas que pasan Necesitaría un jorjito por aquí Perdido Vale Hacia abajo Ok Tiene que usar He dicho Voy a ver si A ver ¿Y esto cuánto? ¿Cuánto daño hace esto? A ver Sí, sí, sí Toma Uf, esto le hace buen daño, ¿eh? Vale Eso es Quiero golpear No es que no sé si tanquear el daño con la armadura O hacerlo con el escudo Tengo, tengo mis dudas Como me cansa, ¿eh? ¿Qué es esto? Madre mía Yo en un trozo de De bicho de eso O sea, de bicho de comida Vale Sainz Buu, lo que tú quieras Pero... Turulú Bien Tenemos dos opciones Coger Vaya Ah, esto es una valla Hay que una valla, ¿sabes? Tengo el inventario bastante lleno Pero bueno Hacemos tal que así Y ya está Por cierto Tengo que beber algo Tengo aquí dos de estos Si, si, si Vamos aquí Vamos contento, ¿eh? Muy riquito esto Muy riquito Y nos vamos a poner Esto que es de ácaro Este es de hormiga La, ponte esto aquí Vale, vamos a ver Entonces Tengo Varias tirolinas Me imagino que todas irán por el mismo lado Pero Puedo ir por la tirolina hacia abajo O puedo ir por aquí, ¿verdad? Entiendo que Van al mismo lado Sí Sí, sí, sí Si se hace falta ponerme una antorcha Me la pongo Déjate de romper huevos de araña Que no se nos lía Se nos lía Vale Esa sala Vamos a seguir bajando Tucu, 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 tucu Escucha No se ve ni un pijo, ¿eh? Entre tú y yo Yo voy a seguir bajando Pero es que no se ve ni un pijo Ahora se ve un poquito mal Voy a tener que ponerme la antorcha, ¿verdad? Esto que es una araña ¿What? Gracias por dar a la araña Es un detalle Es un detalle Por enseñaros la araña Vale, no se abre Cogemos tirolina y vamos al otro lado Venga, sube Vamos ¿Es cosa mía? ¿O se ha hecho esto Más de noche Como si no hubiese un mañana? ¿En el 1? ¿Ya me puedo poner en el 1? ¡Claro! Ahora sí que sí ¡Hágase la luz! Vale, es que si Me sigo poniendo ¿Esto hay? Gracias Vale A ver, la tirolina de antes Venga ¡Siguiente parada! Uf, pues no me he caído por un pelo, ¿eh? No Te estoy creyendo Dame luz Que me acabo de caer Buenísima, buenísima ¿Cómo es? ¿Quién viene? Un brazo No, un pot de estos, ¿no? Espera ¡Oh! ¡Oh! Que me he caído Y mira lo que encuentro, tú Me caigo y mira lo que encuentro De gratis Ni mal que por bien no venga Vale Vale Salto Me podría haber enganchado aquí a la tirolina Y seguir hasta el fondo, ¿verdad? Sí Vamos a ponernos la cosa como hay que ponerla Perfecto ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! Ni respirarte dejo Ni respirarte dejo ¡Uh! Más 19 O T19 Contraseña T19 Vale Bien, bien, bien Espero no haberme saltado ninguna Que es muy posible también, ¿eh? Vale Y aquí hay un agujero en plan de como te caigas La lías Perfecto Nada de gratis Nos vamos para arriba Venga No, ¿no? Vale Ya, ni imaginaba T19 Venga Para arriba Vamos Eso es Vale Hay una puerta roja ¡Op! Ok Aquí hace salto de antes Esa es Esa es Enorme Vale Pues Ahí ya he estado Ok, gente Pues toca volver A ver A ver Por aquí es por donde vinimos, ¿verdad? O no Ahora mismo no sé ni dónde estoy 58 Vale, perfecto Me he ido para atrás Y... Y... Me he perdido como que un poco Ah, mira Sí que esto estaba aquí 58 T19 Algo así Era todo entero, ¿no? Vale Y entonces Me he venido por aquí ¡Ja, ja, ja! Camino de vuelta ¡Nunca falla! Y por aquí arriba Aquí a la derecha Eso, ¿eh? Mira, mira, mira Uy, esto... Se rompe No, no Esto es un... Cánsate que no hacen nada ¡Esta sí! Buenísima Te la dañas Por aquí arriba A ver, voy a poner la antorcha Pero como hay un enemigo Me cambia el escudo, ¿eh? Mira, hago así Y me concentro como los gatillos, ¿eh? Hola Vale Recursos a Tuti Genial Para... Pues si te quieres fabricar aquí lo que quieras Yo me voy a llevar estos Que son los que a mí me interesan Y estos se quedan aquí de momento Yijarro, yijarro, yijarro Nada, ¿no? Hemos llevado... Sí, 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 sí Los materiales que a nosotros nos interesan, gente Y por aquí escondido, nada, ¿no? Perfecto ¿Están dormidas, no? Sí Venga No es hora de dormir No es hora de dormir Ya, ya, ya Tranquila, tranquila Vale Eh... ¡Bravo! 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 No me acuerdo cuál es la tecla de... Eso está abierto O sea, en plan ¿Me puedo venir por aquí? Y meterme ahí Tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas Pero bueno, se supone que ya tenemos el password Es que si salto me voy por ahí abajo Uy, tengo una tilorina aquí, ¿no? A ver Sorpresa te da la vida Venga, ¿quién dijo miedo? Uh, ahí que me he saltado Uh, y esto lleva al principio, ¿no? Me he saltado ahí una bolita de esas Cuidadito, ¿eh? Cuidadito aquí Cuidadito que se nos lía, ¿eh? Suavecito 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 Llegamos arriba ¡Ole! Bien, por aquí te puedes colar Perfecto Buah, aquí tiene que haber muelas, secretos y de todo Tú Vale, para adentro ¡Uy! Calma, calma Uh, mira, otro... Esto es de... Calma, ¿eh? Calma, calma Venga, ahí Perfecto Cogemos esto Una Y Vale, contraseña Y menos O sea, ya tenemos la contraseña a tope Me voy a llevar cosas de estas Pero que realmente Necesario, necesario Por cierto, estoy buscando plumas Porque dientes no se pueden poner, ¿no? ¡Eh! ¡Oh! ¡Y estreme! ¡Madre mía! ¡Qué locura, tú! ¡Increíble los reflejos! Eh, muy bien Tenía que haber... He querido saltarla Porque la he visto tarde ¿Qué dice? ¡Oh, qué susto me ha dado! He querido saltarla Porque he visto... ¿Dónde está? Que la tiro ¿Dónde está? Que la tiro Está de encima de esa hoja Pues nada Todo lo que baja Tiene que volver a subir Bueno, gente Pues he vuelto Me había tocado dar toda la vuelta Y lo he aprovechado He dormido Y lo seguimos viendo Desde ya La parte buena Me he saltado aquí en plan a lo YOLO Me he quedado aquí arriba Y... Y... Bueno Bien, bien O sea Bien Esta tirolina Creo que es la última Que hemos hecho Que es la que me he chocado Eh, asquerosa Sí Y esa es la que entra Ahí dentro Vale Pues vamos a continuar Por donde íbamos En plan Podría ir ya por otro lado Ir al principio Pero me he dicho No me no Si lo estás haciendo así Así se queda ¿Me puedo enganchar A tirolina desde aquí? Buenísima Buenísima Vale Y venimos aquí Terminamos por donde Exactamente por donde íbamos ¡Oh! Pues menos mal Pensé que teníamos Toda la contraseña Pero... ¡Eh! Un segundito Un segundo ¡Eh! Como controlo ya, eh Venga Como controlo Y luego no le doy, ¿sabes? Pero ¿por qué no muere? Es inmortal o algo Pero ¿por qué le está costando Tanto morir? ¿Pero qué le hemos hecho? Esto te lo llevas Venga Y esto lo abrimos Eso Para que el laboratorio El próximo día Sea mucho más fácil De recorrer Ok Ok Pues seguimos para abajo ¿No? ¡Eh! Otro De estos ¿Qué se me van? Otro pulgue Buenísima Mira, la puerta De abajo Ya está en verde Ya está abierta, eh Ojo, cuidado ¿Dónde es eso? Ojo, cuidado Ahí abajo, eh Está abierto Está abierto, gente Está abierto Pero nosotros seguimos con lo nuestro A ver La he vuelto a liar A ver La he vuelto a liar La he vuelto a liar Y me he vuelto a caer Porque soy un meme, gente Soy un meme Y le he vuelto a liar Lo bueno Es que ahí Lo que viene a ser En esa zona de ahí Concretamente Pues me lleva un diente de leche Venga Mantenemos pulsado Scanner biométrico Lo tenemos Después de toda la inspección Que hemos hecho Venga Ahora sí que sí Vale Metemos La contraseña Que hemos ido buscando Sesión y sala Tully Wendall Contraseña Acceso de red eléctrica Acceso concedido Ya está, ¿no? Ya está todo Todo hecho Bueno, pues al final Hemos encontrado todo, eh Parecía que no Pero sí Se nos abre esta puerta Y tenemos El superchip Y nos va a contar Historieta, ¿no? Venga Bueno, dejamos Nuestra armadurita De Ladybug Ahora nos vamos a poner La armadurita de Vete al hormiguero Que no quiero que me coman Y tranquilamente Como el que no quiere la cosa Vamos a ir para el hormiguero Que tiene que estar Tal que Por aquí O por aquí O por aquí Un hormiguero Gente Pero antes vamos a darle El superchip Al Brasabot A ver Brasabot, Brasabot Tu primer superchip Ya me puedes dar Algo decente, eh Venga Continuamos ¿En qué puedo ayudarte? He encontrado Un superchip Anda Vaya ¿Has conseguido volver De una sola pieza? Qué sorpresa Eres más hábil De lo que pensaba ¿Cómo se le ha llevado, eh? Venga A ver A ver Que guardaba Aquí el señor Trull Procesing 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 Bien Ya, húndete Por tu parte Por suerte Por suerte No Ja, ja Venga Tienes sentimientos Un corto Dice Venga, nada Que sí Que te pines Vale Hay cuatro laboratorios En todo el patio Hay cuatro Ya hemos visto uno Nos quedan tres Vale El laboratorio del seto Ya está El del estanque El de la neblina Y el hormiguero negro Vale El del seto Ya está Estanque, neblina Y el hormiguero negro Apuntarlo Perfecto Venga Venga A ver No, no Preguntas no Dios Pero querés enseñarme Lo de la tinta Bueno, lo de la tinta Bueno, a ver Entonces teníamos Que nos hemos llevado Dos dientes ¿Por qué? Porque sí Del ala Bueno, en reglas son tres Porque tenemos uno De mega leche este Tamaño de las flechas Tamaño máximo De las pilas De recursos Y tamaño De la pila De consumibles Pues escuchad A ver La de las flechas Me viene muy bien Pero Es que claro De las de los recursos Venga Este Que me pide uno Con lo cual Tamaño de la pila De consumibles Así puedo apañar Más en menos Perfecto Y ahora aquí tenemos Dos dientes Uno más Con las mutaciones Activar tres No estaría nada mal Se vendría bastante bien Así que Voy a guardarlo Y cuando encuentre uno más Activamos mutación A tope Ah, por cierto ¿Y qué me has dado De la ciencia? Porque de la ciencia Me ha tenido que dar algo más A ver Tenemos cimiento de guijar Pero ya tenemos Va a ser fortificada Conjunto de cartel Ya lo teníamos Objetivo del director Del plug Y ya lo teníamos Vale Tirolinas Esto sí que nos lo ha dado Anglaje de tirolinas Anglaje de tirolinas Para poder hacer tirolinas Uh Con abejitas Y esto Los anglajes podemos hacerlos Pero en la tirolina Nos hace falta esto Abejas Vale Escalera de mano Una escalera de mano Interesante Libro de cocina Seto Larvaña Así que sí Y pasta Allana Abejorana Madre mía Tú Lo que me has llamado Aquí en un momento Con la barriga llena Más comida Y protección Ante las caídas Comida Y Probabilidad de golpe crítico Uy Esto Uy Esto Luego tenemos temeridad La mutuación Que reduce el daño Que sufres al caer Nada Y conjunto de carteles Pues a ver Por un lado Tirolinas Por otro lado Escalera de mano El libro de cocina No nos viene mal Tampoco Venga Vamos a ver El libro de cocina Y Tirolinas Y tirolinas Sí, sí, sí Tirolinas De momento Eso Y una misión disponible Espinilleras de mariquita Esas ya las tenemos hechas Me las das directamente Ya tenemos las espinilleras de mariquita Pero bueno Vale Angras de tirolina Perfecto A ver Cabeza de hormiga roja Topográfico Y tenemos Aquí Un super hormiguero Así que me voy a venir aquí Y vamos a poner Una marca ahí Y para allá que vamos Vale Aquí lo tenemos Ahora sí que sí ¿Dónde estamos? Aquí ¿Y de dónde están aquí? ¿Qué hacen aquí? Las hormiguitas ¿Y qué hacen las hormiguitas? Pues esperar a que yo entre Llevamos la armadura Porque mirad 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 ¿Eh? La hormiguita soldado Que por cierto Tengo que farmearla Así que tengo que venirme aquí A darle chicha a las hormigas Pero de momento Nos metemos para adentro Gente Nos metemos para adentro Porque tenemos que buscar El chip Esto Me llevo unos pocos Vamos a dejar uno A ver Por favor Dejadme pasar ¿Eh? Hormiguitas Venga Vamos a ir rápido A por el super chip Y ya me vendría aquí A hacerme un farmeo Masivo de hormigas Esto si cojo uno Son huevos de hormigas Si cojo uno Se nos lía Gente Se nos lía Que da gusto Bueno Yo he ido por la izquierda No sé dónde estará Este A farmear cosas De farmear Lo demás Nada de nada Venga Muchas hormigas Como dato curioso Hay un número limitado De hormigas Concretos Si matas una hormiga Se crea un huevo ¿Vale? Así que Let's go Perdón Ahora un paso Por la derecha Venga Eso es ¿Sabes por dónde vas? No Pero esto Fragmento de mármol Vale Esto es lo que hay Gente Oh Otra Vamos a llevarnos aquí Mármol A tope Vale Venga Esta Para mí ¡Hullo! Esto Esto ¡Uh! De esto Diríamos que ir a por ello El super cheat A ver Hombre de abeja Hombreas de abeja Perdidas Me lo llevo ¿Cómo? ¿Cómo voy de inventario? Venga Vamos a gastar esto Me da por consumir Gente Vale Eh Caramelos Cascopolo Esto Esto Tenía pensado En un episodio Ir a por ello Pero Eh Cuidado Quieto Quieto Relájate ya Que ya lo estamos cogiendo Vale Si vosotros reunir aquí Esto que es Lo de las estas ¿No? Vale Yo Tú reúne Tú reúne Que el día que tenga que venir a farmear De esto Ya sé dónde me voy a ir yo A llevar Entonces ¿Quieres dejar de golpearle Su algo en el martillo? Que ansia Y el super chip Gente Y el super chip ¿Qué? No lo llegamos Fácil Easy con esta armadura Y ahora Que no lo ve nadie ¿Esto qué es? Bacalao De salchiperri Que bonito El bacalao De salchiperri ¿No? Esto que son Atrocitos de manzana Tú Pero O sea que estos son Trocitos de manzana Vale Pues si queremos manzana Pues nos venimos aquí Gente Todos son Trocitos de manzana Venga Let's go Nos vamos Let's go A ver Y si voy por el agua Gente Si voy por el agua Pues el agua No se puede encender La antorcha Evidentemente Pero nos llevamos cosillas Enciende Enciende la antorcha Por favor No tiene suficiente espacio Para encender la antorcha Pero me lo estás diciendo ¿En serio? ¿Qué es esto? Trocito de caramelo De menta Ah, esto es lo que nos hemos llevado Esto fuera Ahora sí Gracias Oh Nos lo llevamos Venga Y seguimos por aquí ¿Dónde estamos? A saber A saber Nos lo llevamos Todo Nos lo llevamos Espinilleras De abeja Podridas Lo de podridas Es por algo en concreto A ver Serán podridas Pero Digo yo que No O sea Sí Venga Nos llevamos Es que no tengo espacio Pero nos podíamos llevar Un huevo En plan En cuanto coja un huevo Me van a atacar todas ¿No? Esto es buen farmito Gente Las hormigas Donde las hormigas Se farmean un montón De minerales Eh Y un pulgui Bueno 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 Nada Te diré yo Menudo farmeos Haz aquí Inventario lleno Come Consume Estoy consumiendo esto Y podía consumir otras cosas Pero bueno Farmea Vale Eso está En el techo Vale vale Que susto Madado Y una araña aquí dentro Tú A ver Tú comete esto Claro Llévate las cosas De llevar Y un diente Y un diente Pues no me estoy llevando cosas Venga Megadiente de leche Esto que es Guijarro Esto no me interesa Oye Guijarro no habré cogido ¿No? No No tiene pinta Esto que es Este fragmento De cuarcita maciza Fragmento de cuarcita Quebradiza Bueno Pues son distintas Gente Son distintas ¿Por qué tengo dos llaves aquí? Hay dos Bueno Pues al final He encontrado la salida A ver A ver Me he llevado Dos partes De De las armaduras De las abejas Cosa que Viniendo aquí Bastante fácil Además se puede venir prontito Y farmeas un montón Me he llevado muchísimos Materiales y minerales Para poder ampliar Y mejorar las armas Con lo cual Está nice Aquí Tengo que volver Me he llevado mucha puntuación De ciencia Tengo que volver aquí Tengo que Que darle cañita Al asunto Porque Me tiene que Faltar cosas Porque sí Bueno pues ha llegado El momento De investigar Cositas A ver Estos son cosas Que tengo Para investigar ¿Vale? Esto es un terzo De seta Esto es El caramelo Vamos De hecho Recordar que tenemos Una caja llena De caramelos Que abrimos la puerta En los primeros Episodios Flecha de menta Buenísima Si se recogen Las flechas Y duran Pues guay A ver Esto es La armadura Que a ver La armadura En sí Me da como Para investigarla Pero se supone Que ya la tengo Investigada Pero bueno Pues acaso Voy a darle A la armadura Si veo Que no me pone Nada Nada ¿No? Vale Perfecto Pues entonces Vamos a investigar Ahora gente Algo de De provecho Como por ejemplo El bocado De salchiperri Recién hecho Lo que viene a ser Un perrito caliente ¿Vale? Que trocee ahí Y me lleve un trozo Vale Puré de comida humana Perfecto Subimos de nivel Y ya tengo todo aprendido Porque es lo de las arañas ¿No? Perfecto Ya está Ya está Vale Pues cuando tengamos Lo otro Pues esto Que me dará Un ungüento De estos de setas Y esto Que me dirá Que nada Así que Listo Listo Brasabot Toma Tu segundo Superchip He encontrado Un chip Auxiliar Ah Más chips Gracias Dámelo Y veamos Que consigo recordar O sea Esto no es un superchip Es un chip Un chip Auxiliar Bien Y tengo tres dientes Gente Pero Bueno ¿Cómo puedo encontrar Tantos dientes En la vida? Mutuaciones Ya puedo poner Tres mutaciones Eso Eso viene muy bien Y por aquí ¿Qué nos has dado? A ver Siguiente Bases fortificadas Conjunto de carteles Fluid Temeridad lo teníamos Conjunto de carteles Cuervo Eficacia del vendaje De fibra O sea Para que sea mucho mejor Perfecto Mejora de la cantimplora Vale Vale O sea Estas dos me las puedo llevar Supercapacidad pulmonar Conjunto de carteles animales Y el plugin este A ver Vendaje y cantimplora La verdad es que me viene bien Pero capacidad superpulmonar Escúchame Escúchame Para ir ahora al tier del agua Yo creo que nos vendría bastante bien Podríamos hacer el tier del agua ahora Mientras farmeamos avispas y mosquitos Me llama eh Me llama Me lo pillo Arramplo con él A ver Y como ahora tenemos Tres capacidades para poner Bueno Que lo pone Ponme el cartel Supercapacidad pulmonar Perfecto Y ahora vamos a estado Y tenemos aquí ya un montón de mutaciones gente Y ahora puedo poner Tres Dos de tres activos Vale A ver Esto es Con el hacha Daño con la lanza Daño con la flecha Daño con Las dagas estas Vale Bloqueo sobresaliente Escudo humano Supercapacidad pulmonar Más resistencia máxima Ok 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 O sea que ahora mismo Gente me puedo poner a tope Talar Picar Y terror de las hormigas Cuando me vaya el hormiguero a farmear Me pongo esto Lo que vamos a tope Bloqueo sobresaliente Y es que ahora mismo hago así Y voy full daño Ya está Full daño A tope Bueno gente Hoy nos vamos a despedir desde aquí Con Brasabot ¿Se le ha caído algo Brasabot? Casi te lo quito eh Casi te lo quito Brasabot Bueno lo vamos a dejar aquí hoy con Brasabot Nos vemos Espero que os haya gustado Ya sabéis Si es así Darle like Suscribiros si no lo habéis hecho Que eso ayuda mucho al canal Me ayudáis a mi Y os lo agradezco Adiós Chao Chao Chao